Traerse a alguien con experiencia es como un... es ahorrarse 20 pasos. No, de todas maneras. Sí. O sea, de hecho así lo pensamos nosotros, como te contaba, tuvimos varios tropiezos y errores y varios problemas, sobre todo cuando partimos, después igual aprendimos rápido, pero al final igual uno no tiene la experiencia que, por ejemplo, tiene un gerente de operaciones o que tiene un experto en marketing, y al final son cosas que te permiten ahorrarte, porque seguramente si no hubiéramos tomado esa decisión, hubiésemos cometido miles de errores más, que cuando la empresa va creciendo los errores son cada vez más caros. Entonces al final dijimos, traigamos experiencia y aprovechamos nosotros también de aprender de ello. Al final uno lo que trata de hacer es aprender lo mismo que te contaba antes, o sea, tratar de aprender de la experiencia de los demás, e ir absorbiendola y con ese conocimiento ir avanzando. Claro, o sea, el mismo efecto que logré con el mensaje de LinkedIn, pero dentro de empresa y local y estando todo el rato ahí. Exactamente. Sí, pues. No, y eso es un boost de avance increíble. O sea, y de hecho uno de las empresas hoy día, y yo creo que como todas las startups que la han ido bien, de cierta forma parten, y después van armando un equipo también, es que los puestos clave, porque no se trata de ir y contratar pura gente seca, para tener un equipo, o sea, es ver cuáles son los puestos clave, donde se requiere gente con experiencia, y buscar lo mejor que uno pueda encontrar la gente con más conocimiento y con más experiencia.